¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vuelva! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Vale, Lía! ¡Vale, Lía! ¡Andame, Lía! Arriba Fabio ¡Listo, solo, solo! 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 ¡Listo, solo! ¡Listo, solo! ¡Listo, solo, solo! ¡Listo, 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 solo! Se está matando, dale, dale, viejo. Dale, viejo, dale, dale, cabrón. Para arriba, para arriba, chingiro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salve, salve! ¡Para demasiado, demasiado, demasiado! ¡Que no arranque, que no arranque! ¡Bien, bien, bien! ¡Migano, migano! ¡Bien, por dos, bien, papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, salve para otro lado! ¡Dale, salve para otro lado! Le pagamos $700 pesos para uno. ¡Fentalo, fentalo! Y ellos eran negros, no tenían nada. ¡Qué chulo, bien, bien! ¡Bien, chulo, bien! ¡Dale, machi! ¡Dale, chino! ¡Ale, chino! ¡Ale, chino! ¡Ale, chino! ¡Ale, chino! ¡Viva! ¡Salve! ¡Viva! 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 ¡Gol! ¡Viva! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale, perón, eh! ¡Dale, carajo, eh! ¡Dale, papá, eh! ¡Dale, perón, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 No, no hay que hablar, no hay que hablar de eso que es así. No hay que hablar de eso que es así. No hay que hablar de eso que es así. ¡Ey, ey, ey, chulo! ¡Eh, dale, papá! ¡Dale, que está bien! ¡Bien, está bien! ¡Dale, dale! Escuchame, te doy una pregunta. Ahí, Valdasi me pidió si le podemos robar 150 frases De la historia del barrio, de la que le he quedado en Arriba, que no se te... de 150 frases ahí en la piscina... ahí a meter... ¿Me llamó la pina, oye? ¡Tú en la pata, tú en la pata! Me llamó a la tienda y le di a un telefonía, entonces me contó ¿qué hora podría? De 2, 3, 4, 10, 12, 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 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 18, 20, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20. No hay que hablar de eso que es así. No hay que hablar de eso que es así. Seguro, eso que me consultás, yo estoy seguro, seguro que es así. Bueno, ella me mandó mensaje. 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 Bueno, en esta hora, por ejemplo, si ella me dijo la palabra. ¿Ves? Mariano Balbán, en este momento. ¡Pase! 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 ¡Dale, besos! ¡Dale un poquito más! ¡Dale, chulo! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte! 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 ¡A la izquierda! 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 ¡Soyos! ¡Vos tienes que irse a matar ahí, boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chulo! ¡Dale, chulo! ¡Eh, eh! ¡Carmin, quedate en cuatro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Carmin, en cuatro! ¡Eh, eh, eh! ¡Anda! ¡No! 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 ¡Dale, Kermes! ¡No! ¡No, no! ¡A la izquierda! ¡No! ¡eeee! ¡Soyos! ¡Soyos! ¡Si! ¡Asas! ¡Está! ¡La izquierda! ¡A la izquierda! ¡Aah! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡V cities! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Levanta la mano, le pula la mano fuerte. Cerca, cerca. Hey, trappi, trappi. De atrás. Partida, espalda. ¡Vale, volte! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Bien, Fabio! ¡Bien, Fabio! ¡Bien, Fabio! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Joder, que se va a salir! ¡Joder! ¡Arriba vos! ¡Encredar 100! ¡Aguanta! ¡Afuera, Carmi! ¡A la vuelta! ¡Dale encima! ¡Dale encima! ¡Dale encima, Tarque! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Alta! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias. 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 No hay que digorar para aplicar. Si gana él, está de estudio. ¡Eh! ¡Misela! ¡Vengan acá la segunda jugada! ¡Eh, te está hablando todo contigo, ¿eh? Te piden una cosa, te piden dos, te piden todo, ¿eh? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Más rápido, Maxi! ¡Casi salí! ¡Casi salí! ¡Un poquito! ¡Dale, dale! ¡Cabeza! ¡Dale, cabeza! ¡Dale! ¡Dale, cabezón! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Te falta un montón! ¡Ey! ¡Dale, hijo! ¡Te falta un montón! ¡Dale! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ey! 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 ¡Ahí puede fuerte la esperada! ¡Ey! ¡Vamos, dale, vale! ¡Vamos con el multato! ¡Hay! ¡ everyone! ¡eey! ¡Me acu 친? ¿ifié? ¡La maní en las ventas! ¡Eh! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Estaba una pavada. Estaba una pavada que yo te llamé. Hace una hora te llamé. Y te dije esto. Estaba Jean San Martín. Ahora se fue. Si yo después hablé con él. Ya está. Vino, ya fue. Se la llevó, se la llevó. ¿Quién fue a laburar los polinos? ¡Dale encima, pelota! ¡Arriba! ¡Lecca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Mucho! ¡Ey! ¡Pateo! Ya la puta, Lesslie! ¡Ahí! Me delanime la puta. Eh, ching, cheek.. ¿Usted lo va a comprar otro? ¡No me da la puta! ¡Ey! ¡¡Pensan! ¡Fuera, futa! ¡Suscríbete! 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 ¡Opa! ¡Suscríbete! 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 Caradura, te voy a pedir por los jugadores, caradura. No, 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 no. ¡Ale, Mariano, salta para atrás! ¡Dale, dale, Chulo! ¡Dale, ahí! ¡Vamos, ya! ¡Mano, ¡Mano, Mariano! ¡Mano, Mariano, 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 Mariano! ¡Mano, Mariano! ¡Mano, Mariano, Mariano! ¡Mano, Mariano, Mariano! ¡Mano, Mariano, Mariano! ¡Fue ahí! 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 ¡Fue ¡Viva!